Esta casa todo el mundo anda como ha acontecido, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, vamos a dejar que ellos resuelvan su problema. Y vamos a arreglar de nosotros también, porque tú tienes un cuento que chame y no creas que te vas a sacar. Ahora tú me vas a decir qué es lo que está pasando. Y me lo vas a decir ya, Fabián. No quiero excusas. Bueno, sí, Tomasita, yo te tengo un cuento. Y no te imaginas el tamaño. Yo tengo esos oídos bien grandotes, como para escuchar el tamaño de ese cuento, ¿sí? Bueno. ¿No te acuerdas de esas tartaleticas y ajoporro que tú haces y te quedan divinas? Sí, claro. Pues entonces, vamos a hacer un montón. ¿Qué tiene que ver el ajoporro con el cuento? Bueno, Tomasa, porque resulta que el cuento yo no te lo voy a echar a ti sola. Yo esta noche voy a reunir a toda la familia y le voy a decir qué es lo que me está pasando. Y le voy a enfermar. Ay, bueno, Tomasa, lo que yo tengo que decir es algo muy importante. Y entonces, en vez de hacerlo individualmente, voy a reunir a toda la familia si me cae un solo palo de agua. No, Tomasa, no estoy preñada. Y no sigas preguntando porque yo no te voy a responder. Te voy a responder, pero esta noche con todo el mundo. ¿Ok? Así que no vuelvas a preguntar. Toma, ¿ahí es un porro? No, Tomasa, lo que yo tengo que decir es algo muy importante. No, Tomasa, lo que yo tengo que decir es algo muy importante. No, Tomasa, lo que yo tengo que decir es algo muy importante. No, Tomasa, lo que yo tengo que decir es algo muy importante.